Ya conocemos los datos de ejecución presupuestaria a 31 de octubre, ya los ha hecho públicos el Ministerio de Hacienda, no los ha hecho públicos el Gobierno Regional, pero sí el Ministerio de Hacienda. Y de esos datos lo que se desprende es que el déficit de Castilla-La Mancha a 31 de octubre es un 32% superior al que había a 30 de septiembre. A 30 de septiembre lo cifró el Ministerio en el 1,06%, a 31 de octubre, según los datos publicados por el propio Ministerio, se habría incrementado el déficit en Castilla-La Mancha en un 32% en solo un mes. Por lo tanto, creemos que va a ser complicado cumplir esos objetivos de déficit, a pesar de toda la serie de ajustes y recortes que está llevando a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha. A pesar de las distintas advertencias que hemos venido realizando desde el Grupo Socialista y desde muchas instancias, esa política económica de los recortes no está dando los resultados que se venían anunciando o que se querían vender como la solución de los problemas. Ni se va a cumplir ni se cumple con los objetivos de déficit y, lo que es más importante, no se resuelve la situación de decenas de miles o de cientos de miles de ciudadanos de Castilla-La Mancha que están en situación de desempleo. La actividad durante los próximos meses va a estar muy centrada en la atención a los problemas que preocupan a los ciudadanos y el principal problema de los ciudadanos en estos momentos en Castilla-La Mancha es la situación de desempleo de esas 262.000 personas, con especial incidencia también en las 120.000 que no reciben ningún tipo de prestación en Castilla-La Mancha y que también tienen que tener una atención especial por lo tanto. Y eso va a ocupar, junto con iniciativas destinadas a la garantía de los servicios públicos esenciales en nuestra comunidad autónoma, la actividad del Grupo Parlamentario durante los próximos meses.